Bienvenidos al canal, bueno llegamos al día número 16 de nuestro reto verano 30 días para tonificar todo nuestro cuerpo y hoy vamos a estar trabajando en esos glúteos flácidos y caídos, especialmente vamos a estar trabajando aquella llamada banana subglútea es decir, para tenerlo un poquitito más claro es aquel tejido adiposo que se forma justamente debajo de nuestros glúteos que hacen que nuestros glúteos luchan flácidos y caídos, yo no voy a estar usando ningún tipo de equipos ni de materiales no vamos a estar haciendo sentadillas, ok, así que bueno sin más, vamos a comenzar nuestra rutina el día de hoy y el primer ejercicio, zancadas hacia atrás, vamos a empujar los glúteos siempre hacia atrás inclinamos el cuerpo un poquitito hacia adelante y vamos a empujar siempre con los talones recuerden activar su abdomen, ok, vamos allá, contamos 12 repeticiones una, conciencia corporal, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, siete, ocho vamos a trabajar en biseles, nueve, vamos, diez, dos más una, siente el trabajo y dos, desde aquí vamos a hacer peso muerto a una pierna empujamos los glúteos hacia atrás estirando la zona baja de nuestros glúteos, ok seis, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, respira siete, ocho, nueve, diez, vamos, estira once doce trece catorce dos más quince y una más y dieciséis sin descanso vamos a trabajar con el otro lado, zancadas hacia atrás empuja los glúteos hacia atrás empujamos para arriba con esos talones presionamos el abdomen, una dos vamos tres siente el trabajo cuatro buena postura cinco seis siete ocho nueve vamos vamos que vamos diez dos más una una más y dos desde aquí hacemos un peso muerto a una pierna una dos tres cuatro cinco seis vamos esa espalda bien derechita siete ocho nueve diez tres vamos doce trece eso es catorce quince y una más y dieciséis muy bien recupérate relájate vamos entonces con nuestra segunda visceria visceria wow miren ustedes tienen la opción en casa de repetir el video una vez más ok vayan a su ritmo siempre también pueden incluir pesitas en los tobillos mancuernas banditas de resistencia algún material que tengan por allí en casa ok si quieren desafiarse ustedes mismos ok recupérate relájate ok vamos entonces haciendo un peso muerto a una pierna una vamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once vamos vamos doce trece catorce quince y una más y dieciséis muy bien vamos entonces con el otro lado una dos derechita la espalda ok tres empuje con esos talones cuatro todo nuestro peso siempre tiene que estar en los talones nada hacia adelante ok siempre hacia atrás seis respira siete ocho nueve diez once doce trece catorce dos más quince y dieciséis ok desde aquí sin descanso hacemos unos buenos días espalda siempre bien derechita caemos en posición de una mesa empujando los glúteos siempre hacia atrás como que queremos abrir la puerta con nuestros glúteos dos vamos tres cuatro alarguen esa zona debajo de los glúteos que es la zona que estamos trabajando el día de hoy seis siete ocho ocho nueve vamos diez eso es ocho doce doce trece catorce dos más quince y una más y dieciséis y dieciséis buen trabajo chicos recupérate relájate ahora vamos a trabajar en el piso ok recupérate relájate ok comenzamos con las elevaciones pélvicas unilateral vamos a trabajar primeramente la pierna derecha fíjate bien estiramos la pierna izquierda la derecha la subimos para arriba siempre empujando con esos talones presionamos el abdomen ok vamos allá presiona y vuelves dos siente el trabajo en el posterior de la pierna tres cuatro vamos cinco seis empuja con esos talones siete ocho nueve diez once doce trece vamos catorce quince y una más y dieciséis desde aquí bajamos y hacemos unas elevaciones pélvicas normales vamos a colocar las piernas abiertas a la anchura de nuestros hombros y empujamos siempre con esos talones presionamos el abdomen dos vamos tres cuatro cuatro cinco cinco seis respira siete ocho nueve diez 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 once once doce doce trece vamos catorce quince cinco más una dos tres tres cuatro cuatro y uno más y cinco desde aquí elevamos la pierna derecha la izquierda la dejamos en el piso y empujamos por arriba con ese talón izquierdo vamos allá una una dos tres tres cuatro cinco 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 seis seis siete vamos ocho nueve deja quemar esos glúteos diez tres vamos doce trece catorce quince y uno más y dieciséis oh mi dios bajamos las piernas y ahora hacemos 20 elevaciones pélvicas una vamos empuja dos tres cuatro cinco seis ayayayay siete ocho respira nueve diez once doce trece trece catorce vamos quince cinco más una dos tres cuatro y uno más y cinco buen trabajo chicos wow ayayay venga recupérate relájate vamos entonces con una triserie para terminar de destruir esos glúteos y que pidan socorro jajaja recupérate relájate wow wow ok seguimos entonces nos colocamos en la posición de cuatro apoyos ustedes saben que los ejercicios cuatro apoyos a mí me encantan y son excelentes para resultados bueno activamos ese abdomen apretadito siempre nuestra espalda baja no se mueve ok vamos a flexionar la pierna y vamos a empujar el pálsalo para el techo una dos tres vamos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres vamos cinco más cuatro y una más y cinco y ahora con la pierna flexionada vamos a empujar el talón hasta la pared una vamos estira la rodilla dos y presiona esos glúteos nada de hacer esto este movimiento no existe ok vamos conciencia corporal activamos esos glúteos dos tres tres cuatro cinco seis siete siente el trabajo debajo de los glúteos ocho nueve diez once doce 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 trece catorce quince quince y una más y dieciséis y ahora estiramos la pierna colocamos la puntita del pie mirando hacia el suelo subimos una vamos toca el piso dos toca el piso tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres vamos una dos estamos en la recta final tres cuatro cinco seis cuatro más una dos tres y una más y cuatro sin descanso vamos con el otro lado flexionamos la pierna activamos siempre ese abdomen para estabilizar nuestra espalda baja y todo nuestro cuerpo subimos hasta el techo una vamos empuja dos dos tres cuatro vamos cinco seis para estar bellas hay que ver estrellas siete ocho nueve diez once doce doce trece catorce y una más y quince y ahora vamos a empujar ese talón para la pared una dos tres vamos cuatro cinco no pares seis siete ocho ocho nueve diez seis más una presiona esos glúteos dos tres cuatro cinco y una más y seis estiramos la pierna colocamos la puntita del pie mirando hacia el piso subimos 20 repeticiones y terminamos nuestro último ejercicio por el día de hoy uno vamos dos presiona tres cuatro cinco seis siete ocho nueve 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 diez diez más diez nueve ocho vamos siete seis cinco cuatro cuatro tres tres dos y una guau ter c nueve tres y nueve dos tres dos muchísimas gracias por el apoyo nos vemos mañana cuídense mucho chao